Hola, muy buenas, Maisu, déjame un lagunero fresquito ahí, sí, sí. Para ir comiendo. Ah, genial. Mira que bien. Estupendo. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien, muy bien. Hola, un nuevo programa de agrocanarias.tv y ahora es el momentito del hambre. Mientras doy un bocado a este lagunero, por cierto, de esta dulcería de más de 108 años, vamos al programa. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno está este lagunero! Ahora, a contenido. En esta nueva entrega semanal de AgroCanarias.tv, en un día tan especial como el de hoy, nos vamos en primer lugar hasta Tenerife, para ver cómo se hace un polvorón tradicional. Saltamos seguidamente a Lanzarote, para conocer Pescamar Titerroy. En Gran Canaria se celebró una feria de Navidad gastronómica, con ocho islas, ocho sabores. Esta semana visitamos Frutpalma, en la Isla Bonita. En Fuerteventura asistimos a un curso de lácteos para jóvenes ganaderos. Ya estamos todos al programa. El Rayo es una de las dulcerías más populares de la laguna, en Tenerife, y hemos entrado al obrador para ver cómo se hace un polvorón tradicional. La elaboración del polvorón empieza por el tueste de la harina, que necesita estar 24 horas en el horno para que se tueste bien. Después comienza por molerla, sale hecho un bloque y hay que molerla, pasarla a ser harina en polvo otra vez. Y después le añadimos, pues, la azúcar, la manteca, la canela y la almendra. Pues tiene que ser una almendra muy buena en sabor y con piel, por supuesto. Y luego también la almendra la tostamos. También hay que atostarla y molerla para ponerla en granillo, que es como queda bueno a la hora de comer el polvorón que encuentres en la piedrita de la almendra. Sí, ya después conseguimos amasarla y ya tenemos aquí la masa, pues, completamente estructurada para ya empezar a hacer el corte del polvorón. Después de realizar el corte pasamos al horneado. Aunque la harina ya está tostada, hay que cocinarla todavía un poco más. Entonces, se le da un tiempo prudencial para que quede un polvorón bastante sabroso. Y estos polvorones tradicionales, pues, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo todos por seguirlos consumiendo para poderlos seguir elaborando. Este polvorón nosotros lo estamos comenzando, comenzamos a hacerlo desde el 98, pero la tradición viene mucho más atrás, pero bastante más atrás, desde los años 70. La tradición del polvorón la comenzó don Juan Sánchez en la dulcería del Rayo, que era antes el antiguo propietario, y este hombre comenzó en los años 72. Si viene bastante consumidor nuevo, tenemos el antiguo de toda la vida, pero ese yo creo que es el que propaga el polvorón a las amistades, los amigos se van a tomar el cortadito, mira el polvorón del Rayo, que es muy bueno, la almendrita. Y entonces siempre viene el nuevo que viene a probar y te dice, vengo de parte de... Los polvorones, cuando más demandáis, siempre es el día 21, como que la gente espera, el polvorón más fresquito lo quiere, entonces el día 21 ya vienen a la más demanda. Es que se pueden llevar desde medio kilo, que es a lo mejor una persona suena en la casa, hasta ocho kilos, diez kilos, doce kilos, que nos hemos quedado, decir, bueno, pero se ponen familia, sí, sí, porque me lo llevo para la península, el polvorón viaja mucho, el polvorón del Rayo. Buen pescado, ni más ni menos, así son en Pescamar Titerroy, en Lanzarote. Todo lo que hay en ese expositor, pues el 95% es pescado de la isla, exceptuando corvina que la traemos de fuera y el cierne. Todo lo demás es pescado de la isla, pues, morena, tenemos congrio, como has visto, tenemos unos antoñitos de roca que tienen un color espectacular, tenemos unas samitas roqueras también muy buenas, cabrillas de cordel, tenemos unas viejitas, tenemos casi toda la variedad de productos que se coge aquí en nuestra isla. Sí, efectivamente, aquí se le elabora todo el pescado como el cliente quiere, el ama de casa le apetece y todo es producto fresco, como se puede apreciar en las imágenes. Hemos montado esta tienda para el cliente de calle, el pequeño restaurante que viene a comprar todos los días y después tenemos la distribución de restauraciones y hoteles. La verdad que en el barrio, como cliente de envía, la venta es casi plana y el pescado que más se consume aquí es el pescado de gente marinera, el sarguito, el antoñito, ese pescado, la viejita para hacerle la espalda, las sardinas cuando hay, pues, vuelan, ¿sabes? Es el pescado de barrio de toda la vida el nuestro. Ahora mismo el producto más solicitado que por lo menos nosotros, nuestra empresa, nos piden mucho y no hemos conseguido tener esa continuidad es la merluza, ¿vale? Pero del resto de pescado en la isla hay pescado. Sí, hemos optado por unos productos secos que hemos traído a través de un proveedor de fuera, que te lo diré a probar antes, que es una bacaladilla que tiene un gusto bastante, todo el mundo lo confunde con el toyo y estamos potenciando eso porque somos los únicos en exclusiva que lo tenemos en Lanzarote y para mí, aparte del pulpo seco, la pota, siempre la araña, pues la bacaladilla seca que es el palito y la bacaladilla en jarea. También la hay en pimienta, lo que no la hemos expuesto todavía porque la tenemos abajo. Los barcos es muy imprevisible por el tiempo, pero si está el tiempo bueno, suelen salir a diario. De ello, llevamos varios días ya con el tiempo muy bueno, en diciembre como estamos, y salen a diario. La Villa de Moya en Gran Canaria acogió una feria navideña con ocho islas y ocho sabores. Nuestra propuesta en ocho islas, ocho sabores, no ha sido más que el producto de la palma como es el aguacate, como es el mango. También utilizamos la miel en sí y un poco la puesta en escena del frescor que transmite la isla. En estas navidades me parece muy importante refrescarla en esta noche tan maravillosa que tenemos en Moya. La base es un pan de matalagúa relleno de carne mechada de cerdo. Tiene una salsa teriyaki de miel, salsa de soja, mantequilla y berros y queso almogrote. Hemos traído una ropa de viaje de pulpo, algo típico. Somos un restaurante que está en la orilla del mar. Vendemos mucho pescado, pues queríamos hacer algo referente a lo nuestro, lo que es el pescado. En principio todo es kilómetro cero, a excepción de los garbanzos, lógicamente, pero lo demás es todo de aquí, de la isla, en principio. Me ha parecido maravilloso porque es una oportunidad de que la gente puedan probar otros sabores que no son de esta isla y no hayan podido probar anteriormente. Vengo de La Graciosa, hemos traído aquí a la vía de Moya un caldo de pescado más o menos tradicional, representando la isla, es un plato de los más típicos que tenemos. Más o menos, la gente que lo ha probado, le ha gustado, lo ha aceptado bien. A lo mejor es verdad que es un plato que no es tan llamativo al ser un caldo. La tapa que hemos traído es un taco relleno de cochino con una salsa de yogur kefir y cebolla encurtida y un poquito de cilantro, una hojita de cilantro. Bien, la verdad que de momento va bien. Queremos que se siga vendiendo, pero hasta ahora va bastante bien. La he probado casi toda, he tenido la suerte de probarla casi toda y están todas muy, muy buenas. No sabría con cuál tampoco decantarme, porque están todas realmente buenas. Tostador de cabra con salsa de queso ahumada, con una carne de cabra estofada durante dos horas y media, tres horas, mechada y hemos hecho una infusión de un queso ahumado majorero con un poquito de nata y un poquito de majada. Hoy hemos traído una versión de un plato típico canario, bueno, de Tenerife, que son las papas, costillas y piñas. Lo hemos versionado de una manera un poco diferente. Hemos hecho una espuma de papa, desmigado lo que es la costilla de cerdo, salteado el maíz dando un toque crujiente, un mojo de cilantro y unos brotes de cilantro. Bueno, traje una ropa vieja con cordero a baja temperatura especiado. Las garbanzas son ecológicas, es una ropa vieja. La gente le gusta y más que todo le gusta cómo está elaborada la tapa y cómo está presentada. La laguna, tradición, patrimonio de la humanidad y uno de los puntos de partida antaño de esas gangocheras, de esas lecheras, mujeres que hacían caminos, senderos, para llegar a Santa Cruz, por ejemplo, e intercambiar los productos, pescado por los productos del campo, volver y así hacer un trueque histórico y de tradición. Hoy es tan desuso, pero debemos respetar el legado de nuestros mayores, de lo que nos dejaron en el sector primario. ¿Cómo? Lo hemos dicho muchas veces en este programa, acudiendo a los sitios ideales para eso. Además de sano, nos va a costar mucho menos y vamos a disfrutar de un producto sin igual, consume canario. Esta semana visitamos Frutpalma, en la Isla Bonita. Son productores y distribuidores de frutas y verduras. Ahora mismo la empresa, por así decirlo, hay tres generaciones encima de ella. Está mi abuelo, está mi padre, estoy yo. Y quieras o no, puede tener mucho futuro si la cuidamos entre papi y yo, que es lo que estamos ahora mismo tirando al carro. Estamos distribuyendo por toda La Palma, de zona norte a zona sur, y distribuimos frutas y verduras de lunes a sábado, de horario de seis de la mañana a dos y media de la tarde. Y por las tardes trabajamos aquí dentro del almacén. Siempre hay un empleado que está por ahí. Y yo que ahora mismo estoy por las tardes también, todas las tardes. Tenemos cosecheros en Punta Gorda, Los Llanos, La Galga. Tenemos varios cosecheros ahora mismo que nos están distribuyendo y también trabajamos afuera, en Tenerife, en Las Palmas. Ahora mismo tenemos una gran variedad aquí en La Palma y estamos aprovechando de ellas. Tenemos coliflor de aquí de Los Llanos, brécol de Los Llanos, mandarina también de aquí, tomates de Punta Gorda, papas de Punta Gorda, naranjas tenemos ahora mismo de La Galga. Tenemos ahora mismo una gran variedad de frutas del país, de aquí de La Palma. Nosotros, la verdad que sí lo notamos demasiado el tema de Portonao, el remo, la bombilla, desgraciadamente la laguna, pues todo lo que se perdió, quieras o no, lo notamos. Restaurantes, cafeterías, supermercados chiquitos. La verdad que ahora mismo tenemos bastante trabajo para la época que estamos y ahora, según pasen las semanas, más trabajo espero que haya. Y eso además del tema del volcán que está Portonao cerrado y sabemos los trabajos que estamos pasando todos. La mandarina del país, la manzana, también en época de Navidad siempre se suele vender mucho brécol, mucha coliflor y la gente le digas tú que desde aquí puede ser que se quede impactado de que tengas esas cosas de aquí de La Palma. Que sí, son muchas, para empezar es muchas horas de trabajo, mucho dinero, pero a lo largo da su fruto. Yo sé de muchos cosecheros que empezaron sin nada y ahora mismo tienen de todos los productos que, de lo más que puedes ver actualmente en la época de ahora. Nada, que ayuden al comercio pequeño, al comercio familiar y todos, y todos que están tirando todo por el comercio grande y quieran a los chiquitos, poco a poco, si no le dan vida, pues terminaremos cerrando. La primera parte del programa la cerramos en Fuerteventura, donde se impartió un curso de lácteos para jóvenes ganaderos. Y bueno, doy información de productos lácteos y quesos, concretamente el curso que estamos dando, que es un curso para ganaderos. Venimos a un poco perfeccionar las técnicas queseras tradicionales de toda la vida y luego también estamos haciendo productos innovadores, o bueno, tampoco tan innovadores, pero productos que ya está la gente pidiendo, ¿no? La restauración, los consumidores, como mantequilla de cabra, yogur, coagulaciones ácido lácteo, bueno, varios tipos, incluso cuajando con otros tipos de cuajos. El perfil de los alumnos que tenemos son hijos de ganaderos, ganaderos, gente que se dedica a este mundo, gente que está buscando perfeccionar lo que tiene. Muchos de ellos, no solo los conozco a ellos, sino conocí a sus padres en otros cursos anteriores, bueno, llevo ya muchos años en este tema, ¿no? Y nada, pues ellos aprenden conmigo y yo aprendo con ellos, ¿no? Porque cada uno tiene su quesería, cada uno tiene su mundo y bueno, y al final lo importante es que la gente aprenda, la gente le guste lo que está haciendo y vemos gente joven, que es un problema que realmente tiene ahora la agricultura y la ganadería, pero aquí te encuentran un grupo de gente muy joven, con ganas de trabajar y seguir con el tema, ¿no? Este tipo de cursos normalmente los organizan los cabildos de todas las islas, a veces ayuntamientos, las escuelas de capacitación agraria, las escuelas de pastores y yo normalmente suelo darlos en ese formato, o sea, contactan con la Consejería de Agricultura, la Consejería de Agricultura me lo dice y entonces yo voy, o sea, donde normalmente me lo paso bien también, o sea, no me quejo. Estoy haciendo este curso para aprender algo de súper tradicional de esta isla, que es la producción del queso, fue la oportunidad que me ha dado el cabildo, entonces es muy sencillo la descripción, todo, la gente, el maestro, quesero, es una persona súper profesional. Me gusta apuntarme a estos talleres porque aprendes a manejar la materia prima, que encima tenemos una materia prima de buena calidad en esta isla y me gusta mucho pues aprender a manejarla para uso doméstico, que es para lo que yo lo usaría, pero aquí hay ganaderos y hay gente del sector primario que les viene también muy bien a aprender técnicas diferentes para modernizar lo que tenemos y para aprender que siempre está bien. Gracias, Juasi. Juasi, por fin tengo ya mi queso, mi tesoro, es uno de los cuatro que existen en el mundo y donde se pueden conseguir, en comer local, en la laguna. Yo me quedo aquí y ustedes van a breve. Bienvenidos a Ecofinca Sion, en Tenerife. La idea venía conmigo desde Italia, yo soy italiano, vine aquí, empecé a buscar la finca y hace cinco años y medio la encontré y hace cuatro años empecé con la certificación ecológica y la producción de forma profesional. Echar lo menos posible lo que son productos químicos y entonces también lo que son los fitosanitarios hay un control muy muy estricto respecto de la fecha de seguridad y todo lo que sea el tratamiento lo más posible natural, seguir lo que son los ritmos naturales de las plantas. Nos encontramos abajo en la charca de depuración, de fitodepuración de la finca. Nosotros utilizamos solamente agua de lluvia que viene recolectada en los depósitos en la parte más baja, filtrada y fitodepurada y después bombeada arriba en los depósitos más altos para poderla utilizar en el campo. Hasta Soho nos vamos ahora, en Lanzarote, para ver el cultivo del plátano. También vimos cómo íbamos descargando con la grúa esta y las cadenas. Se van colgando aquí y ahora ya pasaríamos a desmanar para lavar los plátanos y luego empaquetar. Esto va, lo van haciendo ahí. Ya va todo seguido, ahora aquí es solo para quitarles la tierra en el agua y se meten en esta agua y luego se aclaran allí. Y luego mi compañera, Cristina, está ahí haciendo el siguiente proceso, eso que es pesando el peso, que se ponen en 17 kilos, un poco más para, por si merma algo, y luego ya sería empaquetado y colocado en el palo como está allí. Va a Hortifrutícolas, Altavista y allí es donde lo maduran y luego ellos distribuyen ya para tiendas, hoteles o donde sea, bueno, donde ellos... No podía faltar esta semana una feria del queso, como la de Antigua, en Fuerteventura. Estoy muy contenta, he vendido bastante productos, la gente se va contenta. Ellos dicen que, me dicen que de La Palma, de La Gomera, no, de Fuerteventura. Le he dicho, leen el cartel de arriba, que es que sería de Antigua y del mismo municipio de Antigua. Y para que también la gente los conozca, quién somos, cómo hacemos laboral queso, leche y cabra cruda, que ahora mismo casi todo es factorizado. Elaboro el tierno y el semicurado variedad natural, algopio o al pimentón. Y están entre 4 kilos y el kilo y medio, el kilo yo siento. Contenta con el tema porque ha funcionado. Lava EcoStore es un negocio que se acaba de abrir en la isla de La Palma y que tiene una historia vinculada al reciente volcán. Esto viene, yo tenía una tienda ecológica en La Laguna. Bueno, pues el volcán decidió pasar por esa zona, como por muchas zonas que nos ha tocado vivir. Y se fue, se quedó allí debajo. Y bueno, han ofrecido esto, una antigua tienda que había aquí, los señores se jubilaban. Y me lo ofrecieron. Y yo lo que he hecho fue crear un espacio, no solo tienda, sino un ambiente de relax, de sentirte cómodo, una cafetería, para tomarte algo, comer algo, que preparo yo sobre la marcha. Me he dado cuenta de, en un año de parón que he tenido, pues la gente buscando más cosas de aquí. ¿Conocen quesos en la pared? Pasen, pasen. Poquitas. Ya menos tenía 20 cabras cuando empezamos, pero ya te estoy hablando de 40 años. Tenía 20 cabras, después cuando vine para aquí, para la pared, vine con 40. Pues aquí se fue criando, se fue comprando. No tenía ovejas, fui comprando ovejas. Y en fin, con eso fui haciendo la mezcla, porque... Y la verdad que el queso ha sido muy conocido por ser de mezcla también. Porque no hay mucho en la isla de mezcla. Un gran oro de mezcla traje este año. El 2019 fue el mejor de Canarias, el de la pastorcita, que es de oveja. Fue el fuerte, el añejo. Realmente estaba... La gente lo probaba y dice, pues que se lo merece. Estaba bueno, bueno. No, pero todos los años me ha traído, que si un oro, que si una plata. ¿Qué tiene la gomera? Que de esta isla salen los mejores gofios. Hoy, Imendi. Los comienzos fueron complicados, pero realmente es un orgullo para la familia. O sea, empezamos de la nada. Y como tú bien dices, el Molino Imendi es reconocido a nivel de Canarias. Es que brevemente es complicado decírtelo, pero es que para nosotros es un orgullo. Un orgullo poder haber empezado de la nada y poco a poco es verdad que los comienzos complicados y todo trabajo tiene su recompensa y aquí está. O sea, de los mejores gofios y sobre todo reconocidos, que es lo más importante. Claro que sí. El sector primario hoy por hoy yo creo que prima ante todo. Tenemos que ser conscientes de que es la base del todo alimento, agricultura, ganadería, la molinería en este caso, que parece que no, pero en épocas de pandemia mucho ayudó, mucho ayudó. Y el sector primario para nosotros es que es nuestro avance. Tenemos que ser conscientes de que es lo principal. Acabamos con un pan de papa de panadería pulido en Gran Canaria. Que aproveche y feliz año nuevo. El primer paso para devorar el pan de papas es zancollar las papas, por supuesto. Se mueren y se mezclan con azúcar, canela y mata la uva. Después se sigue haciendo la mezcla, se hace la mezcla base y ahí se le añade la harina y la levadura. Se hace una masa homogénea, se le da la forma y se pone en reposo. Después de en torno a 20 o 30 minutos de reposo, pues se pasa al horno a en torno a 225 o 230 grados y en 20 minutos más ya estaría el pan terminado. Pues evidentemente ser reconocidos al patrimonio mundial es un orgullo. Al fin y al cabo lo que incluye este reconocimiento es identificar a las personas que están defendiendo este territorio y mi familia ha estado en esa dinámica toda la vida. Hasta aquí el paseo por San Cristóbal de la Laguna. Nos vemos en el próximo programa. Disfruten de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!